Y ahora vamos a enlazar Vía Telefónica con el periodista Hassan Mancilla, quien también se encuentra En Ciudad de México y conversará con nosotros Sobre la situación actual tras el sismo Hola Hassan, gracias por estar con nosotros Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de CED24 Pues aquí yo al norte de la ciudad En la zona de Linda Vista Que también se vio afectada, pero en menor medida Que la zona centro de la ciudad Hassan, para empezar, descríbenos Por favor, el ambiente que percibes La gente Está muy conmovida Pero al mismo tiempo Muy solidaria Toda la zona centro está repleta de personas Por la mañana También se estuvo solicitando mucha ayuda Para la zona sur, la parte de Xochimilco Porque no había manos Ya a estas horas hay mucha gente Incluso ya empezaron a decir Que ya nos acerquen más gente Que Protección Civil está haciendo lo suyo Que con las personas y con los voluntarios que están Ya es suficiente, pero la gente está muy alerta De cualquier lugar En el que se solicite apoyo Hassan, ¿hay anuncios concretos de autoridades Respecto a la seguridad o ante posibles réplicas? Bueno, bueno Hola Hassan, ¿me escuchas? Hola Hassan, ¿sigues con nosotros? Bueno Sí, Hassan, ¿me copias? Bueno, como comprenderán en una cobertura como esta Hassan se encuentra en México Hemos perdido la comunicación Vamos a intentar recuperar la comunicación Vía telefónica con el periodista Hassan Mancilla Quien nos daba su reporte desde Ciudad de México Respecto a la ayuda que está llegando tras el terremoto Mientras tanto, seguimos viendo las imágenes De muchísimas personas trabajando en labores de rescate Por lo que asumo que son personas que no están yendo a sus trabajos en este momento Y se han dedicado a buscar sobrevivientes entre los escombros Fíjate Alejandro, también interesante la ayuda y la solidaridad de los países centroamericanos Hemos tenido reportes de cómo se están movilizando fuerzas para ayudar Desde Centroamérica, también ayudar en las labores de rescate Bueno, percibir un poco el impacto que ha tenido el mundo a raíz de esta historia En el kinder donde están haciendo el rescate de los niños Efectivamente Gustavo Y es que ver estas imágenes de las personas sacando niños entre escombros Es realmente conmovedor Resulta realmente difícil hablar como cuando presentas cualquier otro tipo de noticia De tinte político o algo Pero ver a las personas aterradas, corriendo de los edificios Intentando salvarse, realmente conmueve Y también conmueve la respuesta del pueblo mexicano Ver las cadenas de asistencia humana que se han hecho realmente es algo impresionante Hemos visto imágenes de muchísimas personas trabajando en las labores de rescate Comentábamos antes que yo personalmente asumo que es gente que no está yendo a sus trabajos Y quisiera preguntarte si están abiertas las oficinas del gobierno o los comercios Hay muchos comercios que definitivamente cerraron Lugares como Tlapalerías que es en donde podemos encontrar picos y palas Si abrieron, algunos no están vendiendo los productos, los están donando Para que la gente pueda realizar labores de rescate Hay algunos centros comerciales que si se mantuvieron abiertos Y la mayoría de las oficinas de gobierno Si no es que todas están cerradas y no hay labores Sin embargo, la iniciativa privada Si hay empresas en la zona centro de la Ciudad de México Que están llevando sus actividades normales A pesar del caos que está viviendo la ciudad Y respecto al anuncio oficial de retorno a clases ¿Tenés alguna información? ¿O todavía están todas las escuelas cerradas? Aún no se ha mencionado nada No hay ningún informe oficial En el que se diga que los alumnos ya van a poder regresar con regularidad a las escuelas Hasta nuevo aviso Es cuando se... Hasta nuevo aviso desde el gobierno Es que vamos a poder tomar alguna decisión al respecto Pero por el momento no ha habido ningún anuncio oficial ¿Hazán sabe si hay albergues habilitados para quienes perdieron sus hogares? ¿O son los vecinos y los familiares quienes se hicieron cargo de dar cobijo a los afectados? ¿Y respecto a provisiones? ¿Hay facilidad para conseguir agua en las tiendas, por ejemplo? ¿O han notado alguna escasez? Por fortuna, al haber sido en la zona centro Pues no hay mucha dificultad para que se encuentren alimentos, aguas, medicamentos Si se necesitan, se están pidiendo Pero es muy rápida la forma en la que está llegando la ayuda de medicamentos, ropa, cobijas y demás A los lugares en cuanto se solicite Muchas veces la información oficial no camina a la velocidad de los rumores de la calle Y quisiera preguntarte ¿Qué has escuchado entre tus compañeros y vecinos? Muchas cosas están rogando entre redes sociales La información de pronto no es veraz Algo que yo estoy pidiendo a todos en mis redes personalmente Es que verifiquen los números que están compartiendo Porque en ocasiones es información falsa O son números telefónicos que por ejemplo Empezaron a dar un servicio gratuito Pero toda la gente ya lo compartió tanto Que ya las líneas están colapsadas Entonces yo sí estoy solicitando que se verifiquen los números Y en cuanto ya esté colapsado algo Lo eliminen de sus redes sociales Para no estar compartiendo información falsa Y que se pueda agilizar la ayuda A quien en realidad lo necesita en este momento en la Ciudad de México Hassan, leí en uno de mis contactos de redes sociales Esta publicación Dijo Nunca había sentido tanto miedo como ayer en el temblor Y lo peor es que sigo con esa sensación Que no me deja estar tranquilo ¿Es así como se siente el pueblo mexicano? Creo que muchos de los jóvenes Desde que nacimos después del 85 Pues pese a que siempre escuchamos Toda la vida, cada 19 de octubre Hemos estado escuchando que nos cuidemos Se hacen simulacros año con año Pero creo que nunca habíamos visto la dimensión De lo que en realidad es esto Tenemos miedo, sí Efectivamente la luz se fue Pese a que es una ciudad grande Donde hay muchos recursos Nos estamos viendo sin ellos Entonces creo Sí se siente una pesadez en el ambiente Pese a la solidaridad Y pese a la unión de todos los mexicanos en este momento Sí estamos con miedo De que pueda suceder en cualquier momento Otro temblor Sin embargo confiamos en que las alarmas Que están instaladas por toda la ciudad de México Nos puedan ayudar a tomar decisiones Coherentes En cuanto haya la posibilidad De otra catástrofe como esta Hassan, muchísimas gracias por brindarnos esta información Que todo esté bien en México Hasta luego Muchas gracias a ustedes Hasta luego Nuestras oraciones estarán con el pueblo mexicano Esperamos que se recupere pronto de esta tragedia Ahora vamos a un corte Y volvemos con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!